Traigo una excelente noticia de nuestra gente de Tekemoch para el 2022. Ampliamos nuestra gama de productos. Empezamos con nuestro tequeño de toda la vida. Eso que uno pide siempre en una boda, donde no hay tequeño, divorcio seguro. Tenemos los de guayaba con queso, tenemos los de chía, los jalapeño, los tekepops que son para los chamos, por ejemplo, como para la merienda. Y por supuesto, ahora contamos con una línea de productos mucho más amplia, como por ejemplo, las arepas de avena con chía, como para la dieta, las de queso, queso vuelta y vuelta, como te gusta a ti. Por supuesto, el pan de bono y un bizcocho. Un bizcocho, así como para los domingos, con la mañanita, así como un café, que cambiará el horizonte de tu semana. Entra a nuestra página web www.tekemoch.com para que hagas tu orden en todo el territorio americano, porque hacemos delivery. Y por supuesto, síguenos en nuestras redes sociales, arroba tekemochus. Con ustedes, el gran Jorge Luis Jacín. ¡Gracias! 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 Más juntos. Venga, 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 venga. Venga, 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 así corriendo. Venga, pronto que la necesito. Eh Cuando quiero ver Ei Buenas noches hola Vengase corriendo, mire que estoy deseando Su cabello largo, su sonrisa es algo Vengase de prisa, mire que estoy deseando Estrechar su cuerpo, con el mío temblando Vengase muy pronto, porque sufro un desamor Venga que la brisa le aconseja Que le abra la puerta, que monte sus huellas ¡Ey! ¡Hala! ¡Oye, nos vemos contentos! ¡Me gusta! ¡Pá, pá, pá! Vengase pronto, que estoy necesitando bienestar Alivio, que cure mis penas con solo su mirar Aroma de lluvia que roce mi alma Que incite a la calma Vengase pronto, que estoy necesitando bienestar Alivio, que cure mis penas con solo su mirar Aroma de lluvia que roce mi alma Que incite a la calma Vengase deprisa, mire que estoy deseando Vengase deprisa, mire que estoy deseando Construir un pingo, de preciso encanto Vengase corriendo, mire que estoy deseando Conciliar el sueño, pero entre sus brazos Vengase muy pronto, porque sufre un desamor Venga que la brisa le aconseja Que le abra la puerta, que bote sus huellas ¡Ay, la, la, la! Vengase pronto, que estoy necesitando bienestar Alivio, que cure mis penas con solo su mirar Aroma de lluvia que roce mi alma Que incite a la calma Así es como él Así es el verano Cuánto te extraño Cuánto te amo Tú no llegas a mi vida Así es como él Así es el verano Nostalque en la lluvia Tristeza en mi mano Y esperas, que esperas Así es como él Oye Así es el verano Dime si vas a venir Para entregarte mi vida La luna es papel de regalo ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Cómo fue? Ya te vi ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! Así es como él Así es el verano Alivio, alivio, alivio mis penas Al tenerte en mis brazos Cosas huevas Así es como él Oye Así es el verano Anhelo, anhelo en la lluvia Tristeza, tristeza en mis manos Y tú no llegas, mi amor Así es como él Oye Así es el verano Dime si vas a venir Para entregarte mi vida La luna es papel de regalo ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¡Eh, compadre! ¿Cómo te va? ¡Sabroso! ¡Epa! ¡Suéltala! ¡Para que se desvienta! Así es como él Así es el verano Alivio, alivio mis penas Al tenerte en mis brazos Cosas huevas Así es como él Oye Así es el verano Nostalga en la lluvia Tristeza en mis manos Oe, oe Oe, oa Oe, oa Oe, oa Oe, oa Muchas gracias Gracias Muchas gracias Gracias ¿Cómo están ustedes? Ya los estaba escuchando allá atrás que están gozando un montón con mi querido York Es que es un fenómeno, ¿verdad? Ay, déjenme un gritito guerrero a nuestro querido George. Un aplauso. ¡Que viva George Harris! Un placer para vosotros estar aquí. Damele volumen que no escuchan. ¿Me escucháis? ¿Aló? ¿Se escucha bien? Muchas gracias por venir. De verdad que es un placer para mí estar aquí con ustedes. Gracias a George por invitarme y compartir un rato con tu gente que te quiere mucho. Y bueno, nosotros también te queremos. ¿Qué vamos a hacer, maestro? ¿Qué canción vamos a hacer? Ah, esta canción que canté, que escribí hace un par de años. Y la grabé con Nacho y espero que les guste. Imagínate, esta es una historia real de un amigo mío que me llamó y me dijo Esa mujer me tiene loco y no la culpo La conocí un atardecer en Acapulco Yo caminaba solitario y aburrido, triste, cabizbajo, sin un rumbo fijo Me pregunto sin vacilar de dónde era Yo le conté que había nacido en Venezuela En un lugar donde se siente más el sol, donde abunda calor Y hay mucha gente buena Bella como la blanca arena Así era su sonrisa Como luna viajera Ay, bella como primavera Bella como una rosa Y como las playas que hay en nuestra tierra Tanto que la inmensidad De mi santo ángel Nunca se compara Con lo extraordinario y grande De su belleza Oh, 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 Ana Esa mujer me tiene un poco alborotado El corazón me late, me late acelerado Con ese cuerpo que esa noche descubrí, te lo juro por Dios Me dejó enamorado Yo la comparo con el hermoso de los medanos Y con el fascinante azul de un archipiélago Esa muchacha de belleza natural es espectacular Mira como me lleva Bella como el turpe al que vuela Y canta con dulzura A la luna viajera Ay, bella como primavera Bella como una rosa Y como las playas que hay en nuestra tierra Bella tanto que la inmensidad De mi santo ángel Nunca se compara Con lo extraordinario y grande Y su belleza Oh, 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 canta Oh, 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 Emma Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bella como el turpe al que vuela Y canta con dulzura A la luna viajera Ay, bella como primavera Bella como una rosa Y como las playas que hay en nuestra tierra Bella tanto que la inmensidad De mi santo ángel Nunca se compara con lo extraordinario y real De su belleza Oh, 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 oh Anda Oh, 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 oh Ay, 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 ay Suéltala Pa' que se defienda Ay, 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 ay Y dice así, repite conmigo Vamos a ver Qué bonito canta esta gente Me emociona y me llega hasta el corazón Otra vez Como dice Con una O Muy fácil, corito Repítelo así Qué bonito Dale bajito, ahí como canta mi gente aquí Vamos a cantar Un, dos, tres Que se escuche allá en Venezuela Allá en Maracaibo Por favor Un, dos, tres Otra vez Otra vez Muchísimas gracias 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 Muchas gracias Carlos Parra en el piano José Gregorio Hernández en la percusión Y Juan Sánchez en la batería Muchas gracias Grandes músicos que me acompañan por todos lados Qué bien maestro Ah, sí, esa Sí, esa Bueno, ayer saqué Salió un sencillo En todas las plataformas digitales Si tienes iTunes Si tienes Spotify Si tienes Deezer Lo que sea Y en mi canal de YouTube Hay una canción Que se llama Ya compré el anillo Y es una promesa Que yo Lo que pasa es que hace muchos años Yo ayer lo conté En Instagram Estaba pelando bolas Pues como dice Hace como veintipico años Y Pero estaba muy enamorado De mi novia Y no tenía Para comprarle un anillo De compromiso Esa es la verdad Pero bueno Yo tenía mis canciones Que tienen una fuerza letal Para convencerla Pude convencerla Con canciones como ¿Cómo será sentirme en su norma? Naviera en la flor De un ancho malo Y no tenía anillo Pero tenía esto que decía ¿Cómo será esconderme en la arena? Y yo le decía La miraba y le decía ¿Cómo apartar de mí esa sonrisa Que me hipnotiza Que me hace volar? Mejor será vertirme en sus venas O darle un estrés De la inmensidad Y después le decía Mi amor mira Por eso quiero Escribir su nombre Entre las rocas De aquel ancho malo Y con el tiempo Nos queda el recuerdo De aquellos momentos Y le decía otra vez Por eso quiero Escribir su nombre Tacharlo en la arena Y nunca borrar Y con el tiempo Cuando estemos viejos Planear nuestro bueno A la eternidad ¿Cómo será? Y así me dijo que sí Entonces No leí el anillo Pero leí estas canciones Y muchas más Pero yo quedé Con esa espirita En el corazón Concha de sonillos Ella quería sonillos Y cuando salió la canción Y vimos el video Ella me dijo ¿Y dónde está mi anillo? Me dijo así como JLo ¿Y mi anillo para cuándo? Entonces después De 26 años de casado Y dos de novio Ya compré El anillo Y ese día Y yo le dije Un día decía en la casa Así Puedo Pintarle obras de arte Planear un vuelo este martes Hacer un punto y aparte En mi agenda Llevarle conmigo Yo quiero Pedir prestado a la luna Un poco de su fortuna Ayer hablé con el cura Y le avisé a unos amigos Mi vida es que tengo Un rinconcito guardado Para cuando esté a mi lado Se sienta segura Y no le falte amor Del bueno Oíganme Ya tengo el castillo Para usted Agra la paleta De una vez Pa' que nos mudemos juntos Oíganme Ya compré el anillo Que desee Conmigo toda la vida Quiero esos vencitos Ricos suyos Pero a diario Gritar con su nombre Los días del calendario Pa' apagar el reloj Y que se pasen las horas Y si alguien nos llama El teléfono se ignora Con usted la vida Es mucho más divertida Con usted es más fácil La curva y la subida Aquí no hay obstáculo Que se nos ponga enfrente Cuando estamos juntos La magia se enciende Mi vida es que tengo Un rinconcito guardado Para cuando esté a mi lado Se sienta segura Y no le falte amor Del bueno Oíganme Ya tengo el castillo Para usted Agra la paleta De una vez Pa' que nos mudemos juntos Oíganme Ya compré el anillo Que desee Conmigo toda la vida Ya tengo claro Que es lo que yo quiero Tengo bien claro Que voy a cuidarte Te voy a querer Toda la vida Te voy a abrazar Hasta que tu cuerpo No aguante Tengo claro Que es lo que yo quiero Tengo bien claro Que voy a cuidarte Yo voy a darle cariño Yo nunca voy a olvidarme De usted Y la bailé Mi vida ya compré el anillo Aquí lo tengo en el bolsillo Tengo que decirte algo Quiero que tomes mi mano En este mundo tan gigante Eres mi preferida Quédate aquí conmigo Y quédate toda la vida Baila mi mambo Báilalo otra vez Baila conmigo Sabe cómo es No, 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 no No, no, no Gracias, muchas gracias Muchas gracias Ya está en todas las plataformas Y en mi canal de YouTube El video quedó increíble No vieron el video ¿Ya habéis visto el video? Está bonito, ¿verdad? Parezco un galán ahí La vaina que hace el maquillaje y la cosa Pero bueno Mi canal de YouTube es jorgeluichasin.com Por cierto, soy de Maracaibo, Estado Zulia Pero debo confesar que a los 18 años me mudé para Caracas Y viví muy feliz en Caracas De hecho viví en todos lados Viví en Los Palos Grandes, en la Castellana En la Altamira, en Santa Mónica me atracaron Viví casi en toda Caracas Y después me mudé a San Antonio de los Altos Y fuimos muy felices allá Y ya después hace 20 años pues me vine Pero bueno Es un placer haber estado con ustedes aquí esta noche Me voy a despedir con una canción Que sé que les gusta mucho Y que escribí una vez en el baño de mi casa Me vino una idea O sé que el baño es especial para los compositores No, pero me estaba duchando, me estaba bañando Sé que hay varias cosas que uno hace Pero llegué en ese momento Y me llegó un coro Un corito Dame el tono del coro ese Imagínense ustedes el compositor en la ducha Así trabajamos nosotros Yo me estaba bañando y de pronto Dame Y de pronto Y entonces agarré el celular Que estaba al lado Y grabé Después en una hora escribí la canción Porque me recordaba Mi luna de miel en Margarita Y entonces me conecté con eso Y salió esta canción bonita que dice así Maestro cuando quiera Cuenta la leyenda que ya se gusta Que se conocieron una mañanita Donde golpean las olas a María Guevara En esa hermosa isla de Margarita Él era pescador de grandes sueños Ella una de las musas del Parnaso Dicen que llegó de la ciudad A conocer la isla y nada más Pero su corazón quedó atrapado Él siempre fue noble caballero Le entregó su vida Y tú te quiero Y como ella tuvo que regresar A los ruidos de la capital El hombre de la entonces Cuenta la leyenda que ya se hace Cuenta y no pare buscarla No dejes soñar Y de vez en cuando le das ganas de llorar Canta y no pare buscarla No dejes soñar Canta, se da un trago Y le das ganas de llorar Cuenta la leyenda que en verdad se amaba No había cuatro estaciones, solo primavera Y aunque fue solo un viaje de fin de semana Se alegraron los cielos en Venezuela Él siempre fue noble y caballero Le entregó su vida en un tequero Y como ella tuvo que regresar a los ruidos de la capital El hombre de restos de tan solo No crees que soñar, no crees que soñar Y de vez en cuando le dan ganas de llorar Daimos pa' debuscarla, no dejes soñarla Cantar se da plano y le dan ganas de llorar Y llegó la cumbia Suéltala pa' que se despierta Suéltala, suéltala, otra vez Cantar y no pa' de buscarla No dejes soñarla Y de vez en cuando le dan ganas de llorar Da, la, la, la Y no pa' de buscarla No dejes soñarla Cantar se da un trago y le dan ganas de llorar Y de vez en cuando le dan ganas de llorar No dejes soñarla No dejes soñarla Y de vez en cuando le dan ganas de llorar Gracias, gracias George Gracias a todos ustedes Que Dios me los bendiga, nos vemos pronto ¡Ven para allá! Hasta luego ¡Ven para allá! ¡Ven para allá! ¡Ven para allá! Toda la gente de España ya sabe Porque aquí el programa se ve muchísimo en España Yo sé, sí señor Vamos a estar allá 3, 4, 5 y 6 3 en Madrid El 4 en Valencia El 5 en Tenerife Y el 6 en Barcelona ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Veníte conmigo Las actualizaciones De toda la programación Que tenemos durante la semana Si no La vida no te deparará Ese sexo salvaje Que tanto deseas en tu corazón Suscríbete ya Para que la vida te sonría